El caso de Roman Polanski y su condena por abuso sexual Uno de los escándalos más impactantes en la historia de Hollywood es el caso del director Roman Polanski, quien en 1977 fue acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años. Polanski se declaró culpable de tener relaciones sexuales ilegales con una menor, pero antes de recibir su sentencia huyó de Estados Unidos y se refugió en Europa, evitando así enfrentar la justicia. Este caso ha generado controversia y divisiones en la industria del cine, ya que algunos defienden a Polanski argumentando su talento cinematográfico, mientras que otros exigen que se le haga responsable por sus acciones. A pesar de los años transcurridos, el caso de Polanski sigue siendo un tema de debate y una mancha en la reputación de Hollywood.